Es una pelea muy importante, una rivalidad natural que se ha ido llegando a niveles altísimos. Es una pelea que cuando suena la campana, vamos a ver qué sucede. Benavides tres veces campeón, invicto, ha perdido su cinturón de manera fortuita abajo del ring. Y pues ahora viene contra Caleb Plant que viene de noquear a Di Rell de manera espectacular. Y se espera una gran pelea. El ganador será campeón mundial interino del consejo. Y también será el retador oficial de la división. Y pues tiene un gran interés esta pelea. Mau, tú como aficionado, ¿cómo ves la pelea? Sobre todo porque los dos vienen de noquear. A lo mejor uno más espectacular que otro. Pero sin duda alguna el porcentaje de knockout es auto para esta pelea. Sí, tienen un pique natural. No salió de un empujón o de una cachetada en un evento público. Es un pique natural que se tienen. Y pues se están jugando el todo por el todo. Es la definición de una carrera en una pelea y pues estoy seguro que sea un gran evento. Por el estilo que manejan ambos, ¿qué te imaginas que puede pasar el sábado de una mañana? Mira, todo puede pasar. Puede ser un knockout en un round, puede ser una decisión, puede ser cualquier cosa. Uno nunca sabe. El estilo que domina es el que va a ganar. Benavides es muy inteligente arriba del ring. También Plant lo es. Los dos pegan. Y pues ya veremos qué pasa. Benavides ya amenazó que no que antes de seis. Pues se pueden decir muchas cosas, pero ya lo que pase arriba del ring será diferente. Oye, Mau, con David Benavides sigues siendo muy joven. Si tuviera más disciplina o a partir de ahora la llega a tener, ¿crees que tiene condiciones para hacer la cara del boxeo en el futuro? Es un boxeador que tiene características importantes. Y definitivamente, pues es un joven, 24, 25 años, que en la actualidad ya es una edad muy, muy joven en el boxeo. No como antes, que ya entraban en la edad madura esa edad. Y sí, él tiene un futuro brillante, pero todo es NL. Dentro de la división hay un campeón franquicia. Entonces, el hecho de que sea eliminatorio a final, ¿obligaría a ese campeón franquicia a enfrentar a ese que salga victorioso de la eliminatoria? Mira, no quiero entrar en esa controversia de ordenar peleas y obligar, porque lo único que va a suceder es crear malos sentimientos y conflictos que no vienen al caso. Aquí lo que se busca es ver las mejores peleas, mantener campeones unificados, que sigan teniendo los cinturones y dignificar a los boxeadores. El Canelo se merece todo el respeto que él se ha ganado, esa carrera tan espectacular que ha hecho. Pero él también nunca ha rehusado, él si tiene que hacer una pelea mandatoria, la ha hecho. Está haciendo la mandatoria de la OMB en esta ocasión. Y pues aquí lo importante es el boxeo, lo que pasa arriba del rey.